Youtube, ¿cómo estáis? Espero que os guste mucho el vídeo Estamos en Resolvimiento Supremo Doble carne, questra de queso Y bacon Joder, por apurar A una Lleva una hostia Ahí, ahí, dale, dale, dale A que no es mío Creí que era uno de vosotros Y era otro de otro equipo Creí que era uno de estos Y era otro de otro equipo Por la escalera Tronco, que estás ya a mi altura Y todavía tengo el apuntado Segunda planta Tenemos una placa Vale, tenemos el tejado ¿Dónde están los guachos? Bien Eh, eh Buenas Dos más Equipo Pues había dos Estaría uno batido entonces, ¿no? Va, venga Chupamos, chupamos Oye, me mola mucho esto de encontrar equipos En el En el mapeado, tío Como una máscara encima de una mesa y cosas así Eso está chulo Vale, poniendo a placa Tengo una ua La tiro Pues mira Mejor timing imposible ¡Vamos! Paraban, pam, pam Lleva el arma La llevo, la llevo Llevo el arma Llevo el arma Llevo el arma Llevo el arma ¿Qué tal? ¿Cómo están? 15 meses Llevo el arma Esa es mi Adán poderoso Con 15 meses Pues no anda Prefiero la automata, tío Uy, pero esta está así mal Pues me dio la CTG Eh, la mira No me ¿Qué mira tiene la automata? Prefiero esta mira, eh Ya llego Vamos a agarrar banzo por si alguno tiene algo bueno Yo con lo que llevo ahora mismo viví Una arma de guerra ahí Y tenemos la tienda aquí pa' comprar Pa' Pa' Que los pillamos to' Eh Uh, lo pillo yo Tío, dinero en la tienda No se lo aub están Acaba con él Acaba con él Acaba con él Lo tengo de Salda Se entrega de armamento Viene de camino O sea, yo te he revividido De la boda Si me has dado la caja ¡Dado la caja! Le he visto Sí, 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 lo he visto Sí, sí, lo he visto No había un knife en mí Te ha pegado una hostia pa' la banda Pero es que... Me ha rayado porque vengo del globo Y el robot se supone que no tiene daño de caída Creo que lo que te ha matado ha sido No sé si la caja o la hostia Que te ha pegado contra la pared El susto La Armaguerra la llamo yo Entre las piernas, pero bueno, Javi K, por favor Pero bueno Armaguerra la llama usted Si no me dais billetes, como no le pida prestado Al de la tienda Gracias Escúchame, la voy a coger y le voy a tirar ¿La es placa? Si Vale, voy cargado Vale, pues a destruir ¡Avante! Deberíamos de ir para el techo de prisión Vamos, vamos para el techo de prisión ¿Qué se van a enterar estos de quién somos nosotros? ¡Ja! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ojo, rojo esquina! ¡27 me se saco! ¡Let's go! ¡Ojo, rojo esquina! Un señor cayendo en Panacaida ¡Veintisiete meses! Tío, qué locura ¡Veintisiete reesquinas! ¡31 judas! Pero bueno, gente ¡Esos dos añazos pasándolo a tope aquí! ¡Al fondo! ¡Sin placa! ¡Toma, que te quemas! ¡Se quema otra vez! ¡De atrás! ¡Es abajo! ¡Me vas a apuntar a la izquierda aquí! ¡No! ¡Otro! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eso me ha llegado a la tornita aquí! ¡Aquí lo tenéis marcado! ¡Son dos! ¡Aturdío! ¡Toma, que aquí no va a... ¡No, lo tiro yo! ¡No! ¡No lo veo así! ¡Arriba! ¡Toma, aquí! ¡Me equipo! ¡Ahí, otro! ¡Coño, que vamos a echar suelo al edificio, tú! ¡Je, je, je! ¡Ambos! ¿Dónde han dado? ¡De la entrada a la acá abajo! ¡Sí! ¡Son dos! Bueno, dos, tres, cuatro... ¡¿Qué va a coger eso, crack?! ¡Hostia, hoyo en uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va, patro! ¡Arruseando, pero a tirad fuego, mi cago en la leche! ¡Cuidado, racimo! ¿Dónde? ¡Cuidado, coño, 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 coño! ¡Viene uno por el medio, eh! ¡Alla, allá, al lobby! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tío, la de peña que va con el escudo en este modo de juego, eh! ¡Pote, aquí abajo es media altura! ¡Te tengo, campes! ¡Voy! ¡Ajá! ¡Dime! ¡Sí! ¡Un friki, no?! ¡Ahí está, abajo, petado de balas, eh! ¡Pero si te ha salido tirarlas, joder! ¡Eh, me pillo una jeringa o voy con la turidona! ¡Tororines, esto no es como un turdín! ¿Esto no es como quién? ¡Como zombi, esto! ¡Te da un poquito más de marzo! ¡Me quedo entonces con la turdiona! ¡Que hacen buen trabajo! ¡Eh, atrás! ¡Coño, me ha pillado con el subfusil! ¿Otro? ¿Sú qué? ¡Han un pájaro, si pote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, crack! ¡Están guachando por la banda 1, eh! ¡Eh, se ha cogido un globo! ¡Hija, no le he dado ni miedo! ¡Me voy a coger de este de agua, eh! ¡Alla que voy! Fíjate que soy imbécil y un poco estúpido ¡Subiendo! ¡Cúrame mi gente! ¡No, tío! ¿De dónde? De la caseta de la derecha, de ahí, de la ventana de la derecha ¡Ven, tío, lo compramos, Marcoco! ¡Soy el rey del mundo! ¡Te cubro como puedo! ¡Ahí me sale un tío! ¡Mira, hay uno encerrado ahí! ¡Sí! ¡Que han tres equipos, eh! ¡Y arriba ven a caer! ¡Mierda! ¿Dónde, dónde, arriba, dónde? ¡Arriba, detrás de ahí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo final! ¡Coño, que son dos! ¡Ataque a él! ¡No! ¡Voy conmigo, ayuda! ¡Voy! ¡Que me han tirado un racimo, tú! ¡Tras el camión! ¡Yo trae camión o en él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Voy conmigo! ¡Momento! ¡Vale, el camión fuera! ¡Me he estado apuntando y no sé dónde, tío! ¡Arriba ha quedado un montón de gente, eh! ¡Sí! ¡Qué suerte conmigo! ¡Tengo un equipo entero aquí! ¡Me voy a guarir! ¡Bueno! Os queda uno ¡Vamooos! Subió yo que llegaba Y que había un momento Que estaba con todo el equipo entero En el tejado, en la puerta del tejado Y yo Había un equipo entero atrincharado Con barreras y todo ¡Ojo! ¿Cómo lo he pillado por detrás, eh? ¿Cómo me escondí ahí en la sombra? El tío ahí en la esquinilla Me muero por el gallo ¡Venga fuego ahí a las escaleras! ¡Ah, esto es guapo! ¡Hola, Cocosoli! ¡Ojo, eh! Mejor bienvenido imposible Misterio Titán Tenemos la victoria ¡Va, no! Es que no tenía jeringa Claro, es que las jeringas En este juego son muy buenas ¿Cómo que le han dado por detrás? ¿No han visto el de arriba? A ver, si me explico He bajado del tejado Me he metido en el gas Y había dos Dos enemigos al lado mía Que no me han visto Y me he escondido en el gas Y es cuando los he matado Se ha tocado sus molotov Dando candela de verdad Como tiene que ser Un lobby Un beso de frente para ti Otro para María ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado el vídeo Gente, en YouTube Ya sabéis si queréis apoyar el canal Lo podéis hacer enormemente Con un like Y una suscripción Mato cinco personas Da igual si es en cardera En resurgimiento Donde sea ¡Corte! ¡Corte!